Es momento de conocer la provisión meteorológica, como siempre, lo hacemos con Adrián Escobar. Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con frío estamos aquí, eso sí que es verdad, no se ve desde casa, pero se aprecia aquí tú y yo. Sí, frío, han bajado las temperaturas de un día para otro, hemos comenzado la semana con temperaturas muy primaverales, de hasta 20 grados la jornada del martes, pero ya el miércoles cayeron hasta más de 10 grados la temperatura de las máximas en Segovia capital. ¿Qué está pasando, Adrián? ¿Por qué tenemos esa temperatura aquí que fluctúa de un día para otro? Pues tenemos una situación muy típica de primavera, como vemos en esta primera gráfica, esta semana tenemos un tobogán de temperaturas. Hemos comenzado la semana, como he comentado, con temperaturas primaverales máximas de hasta 20 grados, el miércoles bajaron hasta 10 grados de temperatura máxima y luego a partir del jueves volverán a empezar a subir. Y el viernes y el sábado también volveremos a tener temperaturas de hasta 21 grados en la provincia de Segovia, incluso más altas en la zona de la meseta, incluso hasta llegando a 24 grados. Y luego el domingo volverán a entrar más aire frío y volverán a desplomarse de hasta 10, 12 grados la temperatura máxima. Y luego ya el lunes seguirán bajando esa temperatura máxima, con lo cual un baile bienes de temperaturas que no es nada bueno para la salud. Creo que nos has traído un análisis de temperaturas también un poquito más detallado por días, ¿no, Adrián? Sí, ahora lo vemos por colores para que lo veáis mejor lo que os he comentado. Y comenzamos hablando del jueves, donde vemos estas temperaturas que hemos tenido suaves. Luego el viernes, como han ascendido un poquito más con esos tonos amarillentos, al igual que la jornada del sábado, donde vemos también que en la zona de Castilla y León pueden superar los 22 grados. Y luego vemos como el domingo, como esos cambios de tonos amarillos cambian radicalmente a tonos más verdosos, incluso azulados en zonas de la mitad norte. Se mantienen aún un poquito más cálidas en zonas de la mitad sur. Y luego ya como vemos en la jornada del lunes, esos tonos incluso verdes desaparecen de la mitad norte, tirando a tonos más azulados, incluso blanquecinos en zonas de los sistemas montañosos. Con lo cual vamos a seguir teniendo estos vaivenes de las temperaturas máximas y mínimas. Porque, por ejemplo, la jornada del sábado al domingo vamos a tener una mínima en torno a unos 6-7 grados. Y en cambio, la jornada del domingo al lunes vamos a tener heladas generalizadas en toda Castilla y León. Con lo cual vamos a seguir manteniendo estos cambios de temperatura y el domingo con algunas precipitaciones débiles. Bueno, lo ha dicho antes Adrián, unos vaivenes de temperatura que no son nada buenos para la salud. Hay que estar con cuidado estos días. Yo, por ejemplo, que estaba diciendo hace un momento antes de comenzar la sección, no me he traído bufanda y lo estoy echando de menos. O sea que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque salimos el martes con camiseta casi corta a la calle con esos 20 grados y al día siguiente tienes que volver a cogerte el polar. Con lo cual el cuerpo no se habitua de todas las temperaturas que estamos teniendo tan cambiantes. Pues Adrián, vamos ya con la previsión meteorológica de cara a este fin de semana. Pues va a ser un fin de semana, como comentando, al principio muy estable. El viernes con cielos prácticamente despejados en la provincia de Segovia con tan solo a unas nubes de tipo alto que decorarán los cielos segovianos a una parte de la jornada del viernes. Y temperaturas mínimas en torno a 3 o 4 grados a la primera hora de la mañana. Un poquito más fresquitas en zonas llanas de la meseta. Y luego por la tarde, pues temperaturas primaverales en torno a 17 y 19 grados en Segovia capital. 20 en zonas de Cuellas y 19 grados en zonas de nordeste de la provincia. Vientos flojos de componente oeste. De cada jornada de sábado, por lo que notaremos, será un ascenso de las temperaturas. Tanto máximas como mínimas. Mínimas en torno a 5 o 6 grados a primeras horas de la mañana. Y luego máximas que volverán a superar los 20 grados en gran parte de la provincia de Segovia. 20-21 grados en la capital segoviana y llegando hasta los 22-23 grados en la zona de Cuellas. Mientos flojos de componente oeste y cielos prácticamente despejados. Y contrasó algunas nubes de tipo alto y medio que llegaran desde el oeste a últimas horas de la jornada del sábado. Y de cara al domingo, pues como he comentado antes, va a volver a cambiar el tiempo. Se acerca un sistema frontal que nos dejará algunas precipitaciones débiles. Va a ser una jornada de domingo muy variable. Pero en principio los chubascos nos van a ser muy intensos. Más bien entre débiles y moderados. Lo que notaremos sobre todo va a ser ese descenso de las temperaturas. Con máximas que pasaremos la jornada del sábado de 21 grados a 14 o 12 grados de la jornada del domingo. Con lo cual otros 10 grados que vamos a perder de un día para otro. Además, el viento va a comenzar el día soplando el componente suroeste o este moderado. Para terminar el día soplando el componente norte fuerte. Con rachas localmente fuertes, sobre todo en el área del sistema central. Con lo cual el viento por la noche aumentará esa sensación de frío que notaremos en la jornada dominical. La temperatura mínima no se va a dar a primera hora de la mañana del domingo. Sino se va a dar a última hora de la jornada del domingo. Con heladas débiles en zonas del sistema central y en sobrecapital en torno a un grado positivo. Bueno, de nuevo ese descenso pronunciado de las temperaturas. Así que de nuevo cuidado con la salud. Hay que abrigarse bien y no descuidarse por si acaso. Adrián, terminamos con las fotografías que nos envían como siempre nuestros telespectadores. Pues como no, concluimos con dos fotografías que nos indican el tiempo que hemos tenido estas últimas semanas. La primera imagen que nos envía Elena Pedredo desde Coca. Donde vemos ese cielo prácticamente despejado y con tan solo algunas nubes de tipo Aito. Y para terminar esta imagen que nos envían desde Twitter de Ballerado. Que nos indica que el campo apenas está creciendo ese cultivo. Debido a la falta de lluvias que hemos tenido este invierno tan seco. Que a la semana que viene daremos algunos datos en concreto de la precipitación que hemos tenido en Segovia capital. Vamos a ver si ha sido el invierno más seco de los últimos 30 años o no. Bueno, pues como siempre gracias a nuestros telespectadores por esas fotografías preciosas que nos envían siempre. Y gracias Adrián. Y no puedo terminar la sección sin darte la enhorabuena por esa beca de investigación de la Diputación de Segovia. Muchas gracias. Es un trabajo que vamos a hacer un grupo de investigación que lo forma un biólogo Alberto Díez. Un geólogo Andrés Díez. Una historiadora María Guadalupe. Y yo que vamos a investigar sobre los desastres naturales en la provincia de Segovia. Y vamos también a recoger datos de esos desastres naturales. De cómo han afectado a las canciones populares, a toques de campana, a las rogativas, etc. Va a ser una investigación que va a conjuntar lo científico con lo popular segoviano. Ajá, con el patrimonio también. Bueno, Adrián, pues ¿qué te parece si ahora nos tenemos que ir a la agenda de planes para este fin de semana? Pero en la próxima sección me cuentas un poquito más sobre este proyecto, ¿te parece? Sí, lo detallaremos que hay más profundidad. Estupendo. Pues Adrián, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima sección. A vosotros.